Música Cocinando con amor, en esta ocasión vamos a hacer un delicioso puré de papa Muy, muy rico, muy delicioso mis amigos Miren como pueden ver yo aquí tengo el queso Tengo la mantequilla Tengo leche tibia Pimienta Sal Y cebollita de verde o cambray como pueden ver Esta la vamos a usar como decoración Si, entonces continuamos Yo acá ya tengo mis papas hirviendo mis amigos Ya las voy a apagar Ahí se las muestro Mis papitas, miren como pueden ver Yo ya me había adelantado Y aquí tengo las papitas Voy a quitarles el agua caliente Y lo continúo mis amigos Continúo para telarla Vamos a continuar Así que como están mis amigos Nosotros estamos bien Gracias a Dios Porque ya estamos Estamos trabajando Ameriquita Joy Ella ya tiene su canal Aventuras con América Búsquenla ahí en Youtube Síganla En Instagram También está Yo también estoy en Instagram Como la cocina de Pauvina Entonces por ahí continuamos Sí mis amigos Vamos a continuar trabajando Con nuestras papitas Vamos a ponerlas aquí en el bol Para pelarlas Sí Como pueden ver Pues ya estamos ya Con nuestras papitas Para hacer nuestro puré de pata Mis amigos Sí Vamos a ayudarnos con una servilleta Porque están carrientes Muy muy carrientitas nuestras papitas Vamos a retirar la cáscara Y saludos a todos mis suscriptores Gracias a Dios amigos Porque ya tengo más suscriptores Ya me aumentaron esta semana pasada Y ayer ya ahora también Gracias Ya vamos en 91 Gracias a Dios ¿Verdad? Me da gusto mis amigos Me da gusto Que ya vayamos en ese numerito Primeramente Dios Y que vayamos avanzando Como pueden ver Yo ya estoy pelando mis papitas Para nuestro puré Que nos va a quedar deli deli Y el gravy El gravy Me estoy quemando El gravy lo vamos a hacer En otra ocasión ¿Sí? Hoy vamos a hacer Nomás un rico puré Y el gravy Lo hacemos despuesito Mis amigos Despuesito Hacemos nuestro Nuestro gravy ¿Ok? Y como les decía Pues estoy muy contenta Por mis videos Trabajando con ustedes Saludos a todos los Que se están suscribiendo Del otro lado Un saludo a los ángeles A los juanitos A Juan A Juan grande A Juan A María A todos ellos Mis amigos ¿Sí? Entonces vamos a continuar Vamos a agachar Sal por aquí Aquí tengo yo Pimienta negra ¿Sí? Entonces vamos a empezar Muriendo nuestra papita ¿Sí? Como pueden ver Vamos a machacar Nuestra papita Así de esta manera ¿Sí? Y vamos a ir poniendo La mantequilla Para que se vaya Derritiendo Ahí con lo caliente Vamos a continuar Trabajando Gracias a Dios Porque estamos aquí Trabajando Con ustedes Mis amigos Mis amigos Miren como pueden ver Ya Ya terminé De De machacar La La papa Ahora vamos a continuar Con la mantequilla Vamos a poner La mantequilla Es una Le puse una barra De mantequilla Vamos a A ponerle la leche La leche está tibia Aquí a nuestro rico puré Que nos va a quedar Deli 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 No tengo pimienta blanca Le voy a ponerle Le voy a ir poniendo sal A nuestro puré Con nuestro rico pollito Que al rato vamos a A preparar primeramente Dios Nuestro pollo frito Con Empanizado No se pierdan Mijo No se pierdan Mis amigos No se pierdan los videos Porque vamos a A preparar Todas esas recetitas ¿Sí? Como podemos Miren aquí está el quesito Vamos a ponerle bastante 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 Queso Vamos a continuar Con la leche Que se revuelva bien Bien todo Nuestro puré Que nos quede Cremotito Y delicioso Vamos a ocupar Un poquito más leche Como pueden ver mis amigos Ya nos quedó El puré Miren que rico Y cremosito Nos quedó Miren Esos son El queso El queso es el que Vamos a servir aquí Para presentar Mis amigos Nuestro rico puré Miren como pueden ver El quesito Se puede ver Se puede ver ahí Deli Deli Nuestro puré De papa Para nuestros pollitos Para nuestras tortas De carne Así que sería chulo De bonito Nuestro rico puré Está bien bueno Mis amigos Bien bueno Que está Deli 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 Nos quedó El puré Vamos a Acomodarlo Por aquí Un poquito Así suavecito Que se nos haga Una Pirámide De nuestro puré Así como pueden ver Que rico Vamos a acomodar Nuestras hojitas verdes Para que se veía Chulo De bonito Nuestro puré Vamos a ponerle Unos Unas Hojitas Unos rayitos De Cebolla De verde Para que se vea Chulo Chulo De bonito Vamos a ponerle Unas Por aquí Así que se vea Chulo Chulo De bonito Nuestro puré Como pueden ver Pues ahí ya nos quedó Ya nos quedó Nuestro puré Delicioso Vamos a ponerle aquí Una Poquita De cilantro Así Para que se vea Chulo De bonito Sería chulo De bonito Nuestro puré A ver Como se vea A ver Como se vea Miren mis amigos Así nos quedó Miren Que bonito Nos quedó Entonces Acuérdense Que donde hay amor No falta nada Y nos alcanza Para todo Voy a probar Un poquito De mi puré Un poquito Nada más Un poquito Le voy a robar aquí Una cebollita Quedó bien cremosito Muy rico Mis amigos Este es mi puré De papa Para acompañar Nuestros platillos Acuérdense Que los quiero mucho Y donde hay amor No falta nada Y nos alcanza Para todos Mis amigos Los amo Bye